hola a todos espero que estéis muy bien mi nombre es Elisa por si no me conocéis y aquí os dejo mis redes sociales que tal estáis en el vídeo de hoy os venís un vlog más conmigo ya que es diciembre y gente que hace estos vídeos pues a mí también me apetece no haré un vídeo cada día pero tendréis un vídeo extra todos los jueves el mes de diciembre así que por eso estoy aquí desayunando con mi agenda, intentando organizar todo y no fallar y que no me quede ningún día suelto estoy aquí con mi cabellito y son las 10 y media, si no me equivoco de 35 y me voy a poner a hacer cosas porque me tengo que vestir y me voy con mis amigas a tomar algo antes de comer lo que voy a hacer va a ser como una de las miniaturas de los vídeos porque tengo unas cuantas pensadas ¡Tori! tengo unas cuantas pensadas entonces ya que las tengo en la cabeza pues las voy a estar depresivo y corriendo así que nada la primera es el tema de la chimenea en Netflix que yo esto lo hice para las navidades pasadas y para estas también lo quiero creo que ya he conseguido la miniatura perfecta creo, no lo sé y como os he dicho iba a quedar con mis amigas así va a ser así que voy a duchar ahora mismo que me acaban de escribir un mensaje en plan yo ya me he duchado me estoy duchando tal pues ya también voy a duchar así que nada porque pensaba que iba mal el tiempo pero no ellas también se están duchando ahora así que muy de lujo estoy mirando aquí la ropa que me voy a poner y justo también me voy a ir a Madrid luego por la tarde con mis padres entonces ¿qué pasa? yo voy a quedar ya está subida una vez que llegue a mi casa a las 2 pues comer hacer nada un poquito de tiempo e irme a Madrid entonces estoy pensando en ponerme lo mismo porque para no tener que cambiarme encima de un frío de la leche ¿qué pasa contigo? ¿eh? bueno pues me acabo de duchar me seguiré ahora lo que es el pelo y me voy ya porque nada quedan media hora más o menos sin probes y con prisas pero como vamos a ir aquí a la plaza del pueblo en plan a tomar algo a un bar pues también es un plan que tengas que coger un autobús y nada de eso es algo más tranquilito así que nada me voy a cerrar el pelo voy a lavar con los dientes y me voy voy a lavar primero los dientes no tengo ni la fuerza ni para lo que es apretar la pasta de dientes o sea para que veáis la fuerza que tengo ahora mismo en el brazo o sea la tengo nula así se me ha quedado el pelo que coincidencia que para un día que salgo pues nada pues me llueve no pasa nada me he puesto este abrigo que es el gordito porque va a hacer frío y y nada y no me he puesto el cabestrillo pero me lo tengo que poner en plan no me lo he puesto porque con este abrigo imposible pero lo llevo por si acaso me duele pues podérmelo poner y estar cómoda pero vamos que esta tarde me lo pondré seguro porque con los golpetazos de la gente de Madrid y eso ahí sí que voy a ver las estrellas antes de salir ya me he hecho también lo de las miniaturas estas así que algo que también ya tengo hecho y nada más y es verdad que para esta tarde me quiero abrigar mucho más porque ahora mismo no voy nada abrigada como tal ya llego a casa ya he comido me he puesto lo que es un jersey de cuyo alto porque como me voy a Madrid pues para no pasar frío también me he puesto las botas porque voy a pasar bastante frío I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas Is you I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I don't need to bend my stocking Bear up on the fireplace Santa Claus won't make me happy With the toil of the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas Is you You Baby Oh I won't ask for much this Christmas I won't even wish for snow And I I just wanna keep on waiting Underneath the mistletoe I won't make the list and send it To the north pole for St. Nick I won't even stay awake to Through the magic reindeer clay Cause I just want you here tonight Holding on to me so tight What more can I do Oh baby All I want for Christmas Is with you Oh baby All I want for Christmas With you Baby Oh baby I'm going to darnos Tendremos nuestros bocadillos De calamares Pero No has pedido burger Así que eso Al final Me voy a cambiar Porque estoy Tengo unos coloretes Tengo todo Me acabo de quitar el cabestrillo este Para cambiarme de ropa Pero ahora me lo voy a poner Porque estoy molida Me va a tocar tomarme Una pastilla de estas Para poder dormir Del dolor Y tengo la habitación He hecho un desastre Que te tengo que recoger la mañana Porque es que Mejor no la veáis Ahora para terminar Nuestro día Ya hemos cenado Pues Nos vamos a ver Nada Una película O algo Así que eso Nada más Que espero que os haya gustado mucho el vídeo Que le deis me gusta Que os suscribáis Que me sigáis en las redes sociales Y nada más Que os mando un beso enorme Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!